El final de los héroes. Brainiac acababa de caer cuando empezó la discusión. ¿Debemos matarlo? ¿Mantenerlo con vida? No podía verlos pelear. No de nuevo. Así que corrí. Directo a la fuerza de la velocidad. Brainiac quería el universo para sí. Así que lo dejé en el final de la historia. Pero seguí corriendo. Necesitaba estar solo. Entonces escuché una voz conocida. Era Jay y los otros velocistas. Se avecina una crisis, me dijo. Pero si corríamos juntos, lo suficiente. Quizás podríamos salvar el multiverso. Creí que huía de algo. Pero me di cuenta de que corría hacia algo. Es bueno volver a creer en los héroes.